John Elmer, un abrazo desde Medellín. Santiago Aristizábal, me place saludarlo, hombre, porque después de verlo desde la categoría sub-15, cuando llegaba de Racing de Guacarí, Atlético Nacional, todo el proceso, selecciones, títulos, debut profesional, y ahora pues verlo en la televisión, en el fútbol de élite. ¿Usted puede ser un gran ejemplo para el joven en Colombia que está buscando sus sueños, que los consigue pronto, rápido? Algunas claves de su experiencia, John, y sobre todo esa buena adaptación y rápida en el fútbol internacional. Sí, sí, Aris, te lo recuerdo, un abrazo para vos. Bueno, yo creo que la verdad no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero cuando uno sueña tiene que exagerar un poquito, y bueno, ese fue mi caso. Yo le podría decir a todos los jóvenes que vienen siguiéndome y siguiendo a otros colegas jóvenes que también lo están haciendo, que tengan mucha personalidad, que siempre con respeto hacia todo el que lo merezca, siempre vayan hacia adelante. Yo creo que esa fue una de las claves para estar donde estoy. Obviamente con la preparación nacional, que yo soy muy agradecido de todo lo que me pasó allá. Yo soy un afortunado de estar allá a los 15 años, porque me formaron primero como persona y me mostraron este camino profesional, pero yo creo que además con el talento y todo ese tema de la mentalidad, la personalidad es muy importante. ¡Gracias!